El Consejo de Gobierno ha acordado que a partir de las cero horas del lunes 22 de febrero, toda la Rioja se sitúe en el nivel 4. Esto principalmente implica la reapertura de la actividad no esencial que ha estado cerrada las últimas semanas. El lunes comienza la desescalada en La Rioja, lo acaban de ver, y será una especie de semáforo el que regule en cada momento qué se puede hacer en la comunidad. Y los datos serán los que marcarán esta hoja de ruta. Con los actuales indicadores, la comunidad se sitúa en el nivel 4. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas. Y ustedes, como nosotros, se preguntarán qué se puede hacer ya desde este lunes en la comunidad. Pues se lo vamos a contar al detalle en este informativo. Ya les ampliamos que se puede circular entre los municipios de la comunidad, pero no salir de La Rioja. El toque de queda se va a retrasar hasta las 11 y se abre la hostelería y el comercio no esencial, aunque con muchas limitaciones. Era lo que esperábamos, lo que esperábamos para que una mayoría de familias pueda empezar a trabajar, a facturar algo y a comer. Valoramos positivamente poder abrir el lunes porque la situación del comercio es totalmente, en lo económico, estresante y en lo personal, deprimente. Va a ser con un 30% de aforo. Un mes han permanecido cerrados estos negocios y para paliar el perjuicio económico ocasionado, el Ejecutivo ha puesto en marcha una ayuda directa de 2.000 euros que se podrán solicitar desde este lunes. Desde el próximo lunes, día 22, desde las 9 horas y hasta los jueves 25 a las 15 horas, 3 de la tarde, todas aquellas empresas, pymes y autónomos que han tenido que bajar su persiana durante el último mes, podrán solicitar de manera telemática, a través de la página web de la ADER, una ayuda de 2.000 euros. Y todo esto en un día, en un miércoles, en el que Salud ha comunicado dos fallecidos más por coronavirus, mientras los contagios siguen bajando de forma muy acusada y en los hospitales la tendencia descendente se mantiene en planta y es la UCI la que, con 44 camas ocupadas, sigue en niveles más que elevados. En Logroño, hoy se ha dado luz verde a las obras del nudo de vara de rey. Contamos que, pues, para otoño se pudieran iniciar esas obras, pero dependemos de que esos trámites, digamos, sigan su curso normal y no sufra ninguna paralización. La sustitución del túnel por un cruce semafórico supondrá que los trabajos se realicen en 10 meses en lugar de en 20 y que vara de rey permanezca cortada también al menos cuatro meses. Por otra parte, Ayuntamiento, Comunidad y Gobierno Central negocian un nuevo marco de colaboración para las fases 2 y 3, así como un convenio para cofinanciar la subestación de cascajos. Y en deportes, la Unión Deportiva Logroñés sabe que está atravesando por una de sus peores rachas anotadoras. De hecho, fíjense en la imagen que nos ha dejado Sergio Rodríguez en el entrenamiento de esta mañana en el Mundial 82. Pensativo y cabizbajo. Los suyos encadenan cinco jornadas sin ganar y más de 470 minutos sin marcar. Las cosas están, no es que estén muy bien, pero nosotros estamos unidos. Sabemos que ante esta situación el equipo tiene que estar más unido que nunca y bueno, creo que la gente nos tiene que apoyar ahora, que es cuando más lo necesitamos y esperamos ese apoyo de la gente porque nosotros vamos a ir a muerte hasta el final de temporada. Anuncios destacados de peso en el Consejo de Gobierno de hoy que les hemos contado en directo y que les resumimos dos consideraciones principales. Una de ellas, el semáforo, el índice que va a marcar de forma objetiva cuáles son los planes que se toman en cada situación. Y el segundo, como les contamos ya, lo que va a ocurrir en La Rioja a partir de cuándo. Bueno, pues ya desde este próximo lunes. Desde este lunes tenemos nuevas medidas, se relajan las restricciones en la comunidad que afectan, entre otras cosas, las más destacadas, aquí lo vemos, a ese cierre perimetral de los municipios. Se podrá viajar entre localidades riojanas, pero no así salir de toda la comunidad. También les decimos que el toque de queda, la restricción a la movilidad nocturna, se amplía, se relaja un poquito más, lo tenemos ahí, se amplía hasta las 11 de la noche y hasta las 5 de la mañana. De 11 a 5 no se podrá estar por las calles. Más cuestiones que les avanzamos en este anuncio que ha hecho hoy el Ejecutivo riojano, pues ahí lo vemos, el máximo de reuniones se amplía hasta las 6 personas. Solo 6 personas es el máximo dentro de las medidas que ha adoptado el Ejecutivo riojano y que, como les decimos, entran en vigor a partir del lunes. ¿Y qué sectores pueden abrir? Pues los no esenciales, los que han permanecido cerrados un mes en nuestra comunidad. La hostelería, con estos condicionantes. En cuanto al interior, con un límite del 30% y en terraza del 75% de aforo. Y el comercio, lo vemos ahí también con un aforo máximo de un tercio de las personas que puedan entrar en los establecimientos. También se abre la actividad que se considera cultural en cuanto a cines, teatros y bibliotecas, en esos aforos máximos del 50% a la mitad. Tenemos que señalar que también las enseñanzas no regaladas, lo que tiene que ver con academias, gimnasios o autoescuelas, también a partir del lunes podrán reabrir con esas condiciones de un tercio de aforo. Es decir, nos encontramos, como ven aquí a nuestra espalda en la pantalla, en nivel 4. La consejera ha pedido responsabilidad para poder doblegar la curva. Recordamos, el lunes la Rioja entra en un nuevo escenario. Y a pesar de que los indicadores son muy mejorables, estamos en condiciones de decir que la Rioja está venciendo a la tercera ola de esta pandemia. La Rioja comienza una nueva desescalada y esta vez será un semáforo el que marcará la hoja de ruta. Los datos actuales sitúan a la comunidad en el nivel 4 de un total de 6. Cada nivel estará regulado por hasta 8 indicadores que aglutinan contagios y presión asistencial y con la evolución de la pandemia en los últimos días, desde este lunes la Rioja entra en un nuevo escenario que rebaja las restricciones en movilidad y permite la apertura de establecimientos y negocios considerados no esenciales. El plan de medidas, según indicadores, se aplicará a nivel de toda la comunidad autónoma. Pero también se podrá aplicar de manera concreta en los 14 municipios riojanos de más de 3.000 habitantes en el caso en el que se dispare alguno de los indicadores. También se amplía el toque de queda hasta las 11 de la noche y en las reuniones sociales se permite un máximo de 6 personas. Se abre la hostelería y el comercio no esencial, como les acabamos de contar, aunque con limitaciones. Una decisión que llevaban reclamando insistentemente estos sectores que han estado un mes cerrados y a los que les hemos visto en repetidas ocasiones manifestarse. Así valoran los representantes de la patronal estas nuevas medidas. Valoramos positivamente poder abrir el lunes porque la situación del comercio es totalmente, en lo económico, estresante y en lo personal, deprimente. Va a ser con un 30% de aforo, como bien digo, va a ser el lunes el primer día que se abre, pero también queremos poner de manifiesto que van a seguir cerrada la comunidad autónoma, con lo cual el perjuicio al no poder asistir nuestros clientes de la Ribera Navarra o de la Rioja-La Besa es bastante grande. Que el cierre del comercio era injusto porque somos una actividad segura, porque el comercio lo que está claro es que no puede aguantar otro cierre de este tipo, sobre todo sin ser culpable de los contagios. Era lo que esperábamos, lo que esperábamos para que una mayoría de familias pueda empezar a trabajar, a facturar algo y a comer. Las ayudas de 2.000 euros que nos han propuesto, bueno, una miniatura, porque no llega ni para los gastos fijos de un mes, pero algo es algo. Los que pediríamos es, por favor, lo que hemos seguido pidiendo, rescate, rescate ya. El 22 de enero tuvieron que cerrar y será este lunes cuando puedan volver a abrir, un mes con la verja bajada con el consiguiente perjuicio económico. Y para intentar paliar en parte esa pérdida de ingresos, todos los autónomos y pymes que durante este periodo se hayan visto obligados a cerrar sus negocios podrán solicitar una ayuda directa a la ADER. Serán 2.000 euros. Estas ayudas se pueden comenzar a pedir de forma telemática desde el propio lunes y el plazo concluye el jueves. Todas las empresas, pymes y autónomos a los que el COVID les ha obligado a bajar la persiana en el último mes, pueden solicitar esta nueva ayuda de manera telemática en la página web de la ADER. Desde el próximo lunes, día 22 a las 9 horas, hasta el jueves 25 a las 15 horas. Durante estos cuatro días permanecerá abierta la posibilidad de solicitud sin límite. Creemos que 12 millones de euros será suficiente. Y en la calle, ¿qué opinan los ciudadanos? Muchos consideran que es lógico rebajar las restricciones tras una tendencia a la baja del virus, pero los hay también que piden precaución e insisten en que no hay que bajar la guardia, sobre todo en las reuniones en el ámbito familiar. Me parece correcto. Yo creo que por un lado era normal que tomaran ese tipo de medidas tan drásticas, pero claro, tenemos que vivir y de alguna manera la gente tiene que convivir. Porque hay muchas medidas de las que han tomado que yo creo que no sirven para nada. Y lo único que están haciendo es fastidiando a la economía. Así que lo mejor que pueden hacer es ajustarlo, pero que todos puedan vivir. Acorde a cómo han bajado los índices, me parece una medida totalmente lógica. Prueblo todo pensando en las medianas, o sea, en las empresas pequeñas, en los bares y en los comercios, que tienen que estar ahogados. O sea, yo me pongo en su pulso lugar y no sé, no dormiría, te lo digo, ¿verdad? La pandemia sigue su curso y hay que estar al tanto de ello y no bajar la guardia, por así decirlo. Esperemos que la gente sea responsable y las cumpla. Y no empecemos a pasarnos como se han pasado muchas personas y nos encontramos en la situación que estamos ahora. Y el procurar estar con la menos gente posible. Pero bueno, en principio es buena idea y bueno, ya veremos a ver qué pasa. Lo que hace falta es que las vacunas lleguen cuanto antes, eso sí. Los datos serán los que marquen la hoja de ruta de la desescalada. Unos datos que en general son buenos, pero quedan empañados por los dos nuevos fallecidos. Es la parte más dramática de una jornada en la que La Rioja vuelve a descontar contagiados. En especial en Logroño, lo que sitúa la incidencia acumulada a 14 días en la barrera de los 300 casos. En los hospitales la tendencia también es buena, vuelve a bajar la ocupación en planta y también lo hace en la UCI que tiene 44 camas ocupadas. Son tres menos que ayer. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. AgroSeguro. Más que un seguro. Página de sucesos. La Policía Nacional ha detenido a un vecino de Logroño de 43 años acusado de solicitar un crédito a nombre de otra persona que pasó a ser morosa. Pidió 2.500 euros a una compañía financiera tras abrir una cuenta corriente. Pero ahí no acabó todo, ya que compró un teléfono móvil y dio de alta la línea también a nombre de la víctima. Esta se percató cuando le llegaron dos facturas por más de 120 euros en las que le solicitaban el pago si no quería pasar al registro de morosos. Posteriormente denunció también tres cargos por 560 euros ya que ella no había firmado ningún crédito. Solo hemos contado en Logroño. Hoy se ha dado luz verde a las obras del nudo de Vara de Rey. Y previsiblemente comenzarán en otoño con un plazo de ejecución de 10 meses al sustituirse el túnel por un cruce semafórico. Por otra parte, Ayuntamiento, Comunidad y Gobierno Central negocian un nuevo marco de colaboración para las fases 2 y 3 así como un convenio para cofinanciar la subestación de cascajos. Logroño licitará en las próximas semanas las obras del nudo de Vara de Rey con el fin de retomar los trabajos en otoño. La sustitución del túnel por un cruce semafórico supondrá que la ejecución del proyecto con un presupuesto de 4 millones y medio se realice en 10 meses en lugar de 20 y que Vara de Rey permanezca cortada también menos tiempo. Cuatro meses en vez de siete. Retomamos de esta forma un proyecto que simplifica la obra a través de un cruce semaforizado que aumenta el espacio público para la ciudadanía. que convierte en peatonal la calle Duques de Nájera entre los números 2 y 8 y que evita la construcción de un túnel que suponía mantener una barrera para la ciudad. Por otra parte, Ayuntamiento, Gobierno de La Rioja y Gobierno Central negocian un nuevo marco de colaboración para seguir avanzando en el proyecto de integración del ferrocarril a su paso por la capital. El Ministerio de Transportes trasladará una propuesta concreta para la cofinanciación de las fases 2 y 3. No nos conformamos con terminar la fase 1 sino que lo que queremos y en lo que estamos trabajando es precisamente en sentar las bases para un nuevo marco que permita hacer realidad esas fases 2 y 3. Otra novedad es que las tres administraciones firmarán un convenio para colaborar en el soterramiento de la subestación de Cascajos. Aportemos una cantidad de dinero que falta para concretar que sería fundamentalmente para lo que es la cimentación de la futura subestación soterrada. Yo creo que eso es algo que nos preocupa mucho a la sociedad en tanto en cuanto donde está situada ahora impide abrir una calle. Prudentes se han mostrado en cuanto a la enajenación del suelo. La intención es sacar alguna parcela a finales de este año o como tarde el que viene. La Junta Local del Ayuntamiento de Logroño también ha aprobado la subida salarial del 0,9% a los funcionarios con efecto desde el pasado 1 de enero. Las retribuciones básicas experimentarán un incremento hasta el 0,9% mientras que las pagas extraordinarias tendrán el importe de una mensualidad de sueldo y trienios así como el 100% del complemento de destino mensual y el complemento específico que perciba el funcionario. Una subida que no afectará al equipo de gobierno ya que según han anunciado es un gesto de solidaridad hacia la ciudadanía en estos momentos tan complicados. Otro de los asuntos aprobados en la Junta ha sido la adjudicación de las obras del plan de emergencia de la presa de La Grajera por un importe de más de 178.000 euros. Esta que ven es una de las imágenes más significativas del entrenamiento de esta mañana en el Mundial 82. La de un pensativo y cabizbajo, Sergio Rodríguez. El técnico caminaba lentamente por la hierba de la instalación antes de que los suyos arrancaran la primera sesión de trabajo de la semana. Quizá el técnico pensaba en cómo poner fin a la mala racha de sensaciones y resultados que últimamente acompaña a la Unión Deportiva Logroñés. El equipo blanquirrojo ha sumado 6 de los últimos 36 puntos y lleva más de 470 minutos sin marcar un gol. Los riojanos viven una de sus peores rachas anotadoras. Eso ha hecho que, aunque sigan fuera del descenso, la ventaja de hasta 11 puntos que llegaron a tener con respecto a las plazas peligrosas se sitúa ahora mismo en tan solo 4. Las cosas están... No es que estén muy bien, pero nosotros estamos unidos. Sabemos que ante esta situación el equipo tiene que estar más unido que nunca. Y bueno, creo que la gente nos tiene que apoyar ahora, que es cuando más lo necesitamos. Y esperamos ese apoyo de la gente porque nosotros vamos a ir a muerte hasta el final de temporada. Yago López reconoce que la dinámica del equipo es mala, pero también que solo con trabajo van a poder enderezarla. Él de luego visita el domingo su tierra, pero lo hace con la camiseta blanquirroja, una elástica que este año está definiendo durante muchos minutos. La Unión Deportiva Logroñés es un equipo frágil que ha perdido la solvencia que tenía en ambas áreas. En los últimos cinco encuentros, el conjunto riojano ha encajado siete goles y no ha anotado ninguno. Bueno, lo que bien dices tú, nos falta ahí en las áreas el último empujón, pero bueno, eso lo tenemos que trabajar en los entrenamientos porque no es culpar solo a los que están arriba. Somos un equipo y si los de arriba fallan, fallan los de atrás también. Son las palabras de un Yago López que está yendo a más con la camiseta blanquirroja. Últimamente le hemos visto de central y también por la izquierda y siempre su actitud es ejemplar. Veremos a ver si este domingo que juega en su Lugo Natal es de la partida. Sí, es especial porque un chico de la ciudad que juega por primera vez en el estadio de la ciudad, pues me da eso. Estoy muy contento por ello y bueno, esperar ir allí y sacar un resultado positivo aunque yo sea de la ciudad, porque yo pertenezco a este escudo y luego yo quiero lo mejor para este escudo y si es ganarle al equipo de mi ciudad que además compite por lo mismo que nosotros, yo encantado de ello. El gallego ha disputado esta temporada 24 partidos y en 21 de ellos ha sido titular. El domingo en el Anso Carro de Lugo tampoco parece que vaya a estar Iñaki Saez. El capitán continúa con su recuperación, quizá algo más larga de lo previsto en un primer momento. El de Calahorra lleva todo este 2021 lesionado y su último partido fue el de Málaga. Puesto que el club no aporta ningún tipo de información al respecto por tema, dice, de la protección de datos, el caso es que no sabemos exactamente cuál es el alcance de su dolencia. Le hemos visto entrenar al margen y tiene pinta de que aún le queda algún tiempo para volver. Todavía no se sabe cuándo regresará el capitán blanquirrojo a los terrenos de juego. Hay voces que dicen que le quedan todavía dos semanas. Desde el club no hablan de fecha exacta, pero Carlos Laseras confía en que Iñaki pueda volver muy pronto. Bueno, pues está ahí con la recuperación. Hubo un momento en que se pensó que era mejor ser prudentes, los especialistas pensaron que era mejor ser prudentes por no precipitar su incorporación al equipo y a los partidos y hemos sido prudentes en ese sentido. Confiamos que vaya su recuperación un poquito mejor. Yo creo que nos acercamos a los momentos finales y es cierto que es un jugador importante para nosotros y confiamos en que muy prontito esté con todos. Cuatro días después de proclamarse su campeón de Copa, el EDF Logroño ya ha vuelto a su realidad, que es la Liga. Las riojanas han dejado de lado la euforia que les supuso jugar la final de Copa ante el Barcelona porque saben que su objetivo es la competición doméstica y es la permanencia. Esta semana el equipo no tendrá partido porque es el turno de la selección, pero la próxima jugará en casa ante el Santa Teresa, un encuentro en el que espera volver a la senda de las victorias. Empezar a sumar de nuevo de tres en tres para lograr cuanto antes salir del descenso y certificar su continuidad en la máxima categoría. Lo que buscamos con este partido y con los anteriores es mejorar el día a día para conseguir las victorias que nos dé el objetivo de este club EDF, que es el objetivo de la salvación. Creo que esto suma, creo que esto nos va a venir bien para el día de mañana y lo vamos a aprovechar para salvar al equipo que seguramente, y lo firme en un papel, se va a salvar. Esto no es solo un vehículo. Es una experiencia. Fluidez perfecta y movimiento sin esfuerzo. Las calles te pertenecen, ciclista. El concurso Logroño por la Igualdad llega a la capital riojana y permitirá a los jóvenes participar a través de la popular aplicación TikTok. Deberán subir vídeos de 60 segundos con temática de igualdad de género con el objetivo de sensibilizar y hacer reflexionar a los adolescentes sobre esta materia. 60 segundos para poner la creatividad al servicio de la igualdad. Es el objetivo del nuevo concurso Logroño por la Igualdad, en el que los jóvenes podrán participar subiendo vídeos a TikTok con esta temática. Queremos que esa juventud piense qué es para ellos, qué es para ellas esta igualdad de género, que puedan presentar cualquier temática relacionada con ello, con la igualdad. Podemos hablar de igualdad de género en el deporte, podemos hablar de igualdad en el reparto de tareas domésticas, podemos hablar de la prevención de la violencia de género. Los vídeos podrán publicarse hasta el próximo 10 de marzo bajo las etiquetas Logroño por la Igualdad y Rodando por la Igualdad. El certamen cuenta con un premio económico de 200 euros para el ganador y 100 euros para el segundo clasificado. Habrá que esperar hasta el próximo 16 de marzo para conocer a los ganadores. La duración máxima de los vídeos será de 60 segundos, se podrán publicar tantas obras como se desee, tantas piezas como se desee y tan solo es necesario que se resida, estudie, trabaje o se haya nacido en Logroño. La participación puede ser grupal o individual y los ganadores competirán en el certamen nacional con la posibilidad de ganar 500 euros. Un canal como es TikTok que está de moda y que de pronto lo vamos a reutilizar para hablar en su idioma, para hablar en el idioma de los jóvenes y lo vamos a reutilizar para reflexionar con ellos y con ellas. Así terminamos el relato informativo de la actualidad riojana de este miércoles 17 de febrero de 2021. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Gracias!